Este regreso se estaría concretando entonces para fines de la semana que viene. Esta casa está evaluada en... ...el último que se va a todo el mundo y al final no tomamos para cualquier cosa. Bueno, son las 7 y 20 de la mañana. ¿Cómo le va, Alicia? Bienvenida, ¿eh? Igualmente. ¿Podemos comer una pizza que no engorde? No, es mentira. ¿Por qué no? ¿Engordo yo no la pizza? No. ¿La pizza tiene muchas calorías? No me gusta hablar de calorías, Mauro. ¿De qué quiere hablar? Hay otros profesionales que pueden hablar de este tema. ¿De qué habla? ¿Por la pizza engordo o no? De lo nutritivo que podemos dar a una persona. Es decir, en vez de utilizar harina común, harinas integrales, por ejemplo, podemos hacer con salsa de tomate sin fritar. ¿Eso no engorda? Para nada. ¿Cuántas porciones puedo comer yo que tiendo a sacar panza rápido? Podemos incorporar vegetales, palmitos, que son caros. ¿Cuántas porciones puedo comer de esa, que dice usted? Dos o tres porciones, ¿por qué no? ¿Por día? Sí. ¿Todos días? No, por día no. ¿Por qué? Pero hay que variar la alimentación, Mauro. Suponga yo quiero comer todos los días dos o tres porciones. ¿Y por qué no? Pero eso no es conveniente. Porque tengo ganas. Bueno, pero hay que tratar de modificar los alimentos alimentarios. ¿Cuántas veces por semana puedo comer pizza? Y uno o dos veces por semana. Pero sabiendo elegir los ingredientes, se pueden incluir. Ah. Tratemos de utilizar... Es cara la pizza. 100 pesos una pizza grande. 105 pesos. Claro, pero la podemos hacer casera también, con harinas integrales. Hay que apasar, hay que cocinar, hay que buscar la cosa. Es un embolet. Sí, pero es más económica también, hay que ver la parte económica. Y utilizando quesos magros, podemos cortar un... ¿Qué son quesos magros? Y bajos en grasas. ¿Sabe que me clavea? Son aburridísimos. Hay muchos quesos... Ayer compré un queso magro y era margarina, no sé ni elegir nada. Bueno, por eso mismo. ¿Qué compraste? Dicimos que era margarina, una porquería. Bueno, Mauro, entonces hay que decirle a la esposa que vaya a hacerlo. La verdad que usted vio a una psicóloga, sepa algo de compra. Pero bueno, se puede comer pizza una o dos veces por semana, sí, seguro. ¿Se puede comer chop suave, que estoy comiendo, o engorda? Depende, si está frito o no está frito. No, frito nada en mi casa, nada. Entonces sí se puede. ¿Cómo se hace? Cuanta más mezcla haya en la preparación, mejor es. Porque más saciedad va a haber. Eso, morro, qué sé yo, un montón de vegetales. Verduras de todos los colores. Eso no engorda nada. No. Si no es frito. No, para nada. Se le pone un cachito de pollo, eso ya engorda un poquito más. No, 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 no engorda. La comida no engorda, depende de lo que utilicemos. No, engordo uno, sé que engordo uno. No, tampoco. ¿Por qué va a engordar? Porque engordo fácilmente. Si usted necesita tanto como nosotros, los que estamos acá. Porque ahora viene el invierno y yo tengo miedo. Me voy con un café de leche de más, un poquito de azúcar de acá, dame un cosito de torta chiquitito, pero dame acá. Ayer comí 22 ravioles light. ¿Por qué light? Porque como light, no puedo comer light. 22, lo conté, había 150 en el plato. Al número 22 me dice, bueno, no comí más. No, a mí el colmillón me dijo 22. Tomás, llévatelo de vuelta. Una pena tremenda. Era light. ¿Y la ensalada dónde estuvo? No comí nada más que eso. Y bueno, pero primero una ensalada. No, no comí 22 ravioles light. Bueno. Engordé o lo engordé. No, no engorda. Lo que engorda es lo que le agregás a la pasta. No, no sé, estaba ahí. Hoy me levanté y hice 150 abdominales por la duda. Paranoia tengo con esto de engordar, ¿no? Bueno, hoy vamos a cocinar pizza cuando venga Yolanda. Son las 7 de la mañana, 25 minutos. ¿Yolanda va a cocinar pizza? Yolanda viene a cocinar pizza a China. Ya llegó, Yolanda. Pero Jordi te va a poner un gramito. Yoli, vení, Yoli. Un gramo de mozzarella. Vino con 42 chinos para cocinar acá. Bienvenidos todos a la comunidad. ¿Trajo el horno? Yolanda, tengo ganas de comer pizza hoy. Me destapé. Me voy a comer una porción de pizza en la medida que la cocine. ¿Se cocina la pizza? Sí, claro. Al horno, al horno. No, se cocina. Se hace al horno, se hace al horno. ¿La masa la tenés cruda y se cocina? Dale, Yolanda, dale. Vamos rápido. Vení para acá, Yolanda. Vení, vení. Se compró ropa nueva, Yolanda. Dale, dale. Yolanda se compró ropa nueva, Mauro. Yolanda, ¿qué trajiste para cocinar? Trajimos los precios de los productos para ver... Una pizza grande vale 105 pesos. No, ¿dónde? Perdón, Tommy, Gaucho. ¿Cuánto vale una pizza grande? Sí, acá en capital. ¿Qué me tiré eso, huevón? Están exagerados. Ayer dice, Yolanda, buen día, hermosa mía. Hice un relevamiento ayer, desde Palermo, Hollywood. ¿Dónde? Desde Palermo, Hollywood, pasé por el grano y después estuve en Villurquiza. Miradá, esa gente que tiene... ¿Cuánto vale una pizza grande? No, ¿por qué? Porque hay mucha gente que viene del interior y que alquilen Belgrano. La pizza hecha en casa vale 15 pesos. Ah, tomá. 15 pesos. Chao, Moro. Mañana vengo, mañana. Claro, pero ¿qué cosa tiene? 15 pesos, vale. La pizza chica. ¿Sale rica? ¿Sale rica, rica? No, rica no, rica no, rica no pida, barata sale. Y con muzarella, ¿cuánto sale, Yoli? No, no, muzarella no, queso cremoso, muzarella. Claro, porque eso es mala calidad. Y son los productos que vendemos en nuestro supermercado. No, no, pero la pizza es de muzarella. Mala calidad, porque eso es mala calidad. Upa, se albó de pelote. Vamos a ver. ¿Cuál es mala calidad, Alicia? Lo que vende la señora. ¿Por qué? Porque el queso es alto en grasa, lo que promueve las enfermedades cardiovasculares. Bueno, a mí y yo, no, 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 no. Entonces hay que tratar de elegir los productos que nutran. Hablamos de uno, hablamos de uno. Yo lo puse, está en la heladera, bien frío. Ah, 4 puntos. Está bien frío. ¿Con qué harina se hace? Esperá, Yoli, espera, espera. ¿Por qué no es buena? Si esto tenga harina común, es adictivo. No, no está mal. ¿Esa engorda más? Engorda más porque la gente come más. No, no está mal, no, no la coge. Ah, es adictivo. No tener fibra. Pero no es de mala calidad, no va a ser mal. Yo no consigo que sea bueno. Mauro, no es mala, ¿eh? No es mala. No, 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 no es mala. Vamos a dar la chance, acá tenemos todo. No, está bien, ¿eh? Lo importante es que sea barato. Después si le ataca a la hígado, no importa. Sí, es barato, es barato. Bueno, vamos a hacer los productos que van a encontrar en nuestros supermercados. ¿Cuánto vale esta pizza? En nuestros supermercados va a encontrar la prepizza más o menos en el orden de entre 4,50 a 5,50. Alemanina está poniendo de 8,50 acá nosotros. La prepizza. Qué rico. Entonces la señora tiene dos formas de hacer una comida. Puede ir a comprar a nuestro supermercado de dos formas. O comprar la harina, el queso, el puré de tomate y hacer la pizza. Claro. O comprar la prepizza y comprar el queso. ¿Esto qué es? La prepizza. Esta es la prepizza. Vamos a comprar la prepizza, vamos una. A Darío no le gusta mucho, va a ver que compra la pizza. Vamos a comprar la prepizza. Vamos a abrir la prepizza. Vamos a supermercados. Acá tengo una vía. Vamos de a uno. Vamos a comprar la prepizza, la abrimos. Encima vale 5 pesos cada, vamos a decir, 4,50, 5 pesos cada. Así como hice yo a la miércoles. Qué rico para el desayuno. Señores, compramos la prepizza. Ahí la tenemos. La pongo acá. Ve la fuente, voy a ponerle la fuente. ¿Qué hacemos ahora? Acá está el ayudante, lo voy a poner en la pizzera. Dale, Bruny, que no tengo tiempo, vení a hacer esto, dale. Vení a hacer la pizza. ¿A dónde va a buscar la pizza? Va a buscar la pizzera. Si no ponés la pizzera, no podés hacer nada. ¿Qué tenés que hacer? Ponerla en la pizzera. Claro. ¿Qué es la pizzera? Eso. Yo lo pongo en la pizzera. Vení, vení. Hacé cuenta que cocino yo. Vení, vení, vení. Ayúdala. Pero son dos, Mauro. ¿Son dos estas? Son dos, una tiene que poner nada más. Bueno, una para después. Sí, bueno. Una. Me encanta la pizzera. Acá, como ven, yo pongo una. Esa pizzera, si no le pones aceite, se te va a pegar todo. Está buena esta pizzera. Poné un poquito de aceite. Ya la puse acá. Bien, ahora el queso. ¿Cuánto va a costar esta pizza? ¿15, mango? Acá vale 15 pesos. Ya vale 14. No, no, no. ¿Por qué? 13 vale ya, porque la pre-pizza. En nuestros supermercados dije que estaba entre 4,50 y 5,50. ¿La pongo en el horno? No, le tiene que poner queso ahora. La salsa primero con el queso. Ahí, abríle un queso. El queso, un cuarto. Vamos a poner un cuarto de queso. Yoli, primero va la salsa. ¿Dónde va la salsa? No, ya tiene, porque tiene la pre-pizza. Ya tenemos puesta la salsa. Ya está, porque hay dos formas. Vení, Lurí, me abrís el queso vosotros más. Es lo que está haciendo, es la pre-pizza. Estoy cocinando una pizza de 15 mangos. Te va a sobrar, me parece que te va a sobrar, Mauro. No me digas después que no se puede comer barato en Argentina. Sobra, se come. Ese queso te lo pongo. Se llena la panza. ¿Dónde lo pongo? No, no, es un queso. Tenés que cortarlo, Mauro. Dale, dale, dame bolita a mí. ¿Cómo hago? Bueno, nosotros vendemos nuestros quesos. Che, Loli, dale. Si vamos a discutir acá, estamos sonados. Ya corté. El queso, ahora cortalo con la mano y lo pone. ¿Con la mano? Un cuchillo, no sé. ¿Hay cuchillo? No, no hay cuchillo. Esto no es una... Bueno, con la mano. Un pedecito chiquito lo va armando. Así. Lo va poniendo. Armando, a ver. ¿Cuánto está? El cuarto de queso. ¿Cuántas veces hizo pizza usted, Mauro? En su nombre. Es la primera viúrica. El cuarto de queso. Se nota, se nota. Decía que el cuarto... ¿Voy poniendo bien? Sí, perfecto. Va ya distribuyendo así. No, no, quedate ahí, quedate ahí. Te quiero ver, te quiero ver. Y mirá, estoy haciendo una pizza. Está poniendo... Preguntada. No, le quiero preguntar a la licenciada. Es malo eso. No, a ver, le quiero preguntar a la licenciada. Le quiero preguntar a la licenciada. Eso no es una pizza. Le quiero preguntar a la licenciada. A ver, eso está bueno. Yo veo un poco la... Te va a hacer un corte. Bueno, ¿puedo preguntar o no? Son ideales. Dejá la pregunta pendiente. Dejá la pregunta. No, que veo la textura y me parece que no sé si es de muy buena calidad. Lo que le quiero preguntar... Es ideal. Pará, pará, pará. Yo le explico. Esto es ideal. Cuanto más ojos tiene la pizza, significa que elevó. Esta tiene que agueriza. Bueno, le quiero preguntar a la licenciada. A la de cuál corte. Una pizza de 15 pesos puede estar hecha, digamos, con ingredientes de alta calidad. Y si hay una diferencia entre saciar el hambre y también alimentarse. La cara de la licenciada lo dice todo. He dado pasiones a favor y en contra. Porque para algunos, como Alicia, es de mala calidad. Yo le preguntaba si hace mal. No, si engorda algo. Hace mal, dice usted. Hace mal, promueve enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, hipertensión arterial. Pero eso si uno come pizza todos los días. Si uno come pizza uno o dos veces por semana. Estamos hablando de si la persona consume todos los días o día por día. No, pero si usted me dice que no puede comer esa pizza dos veces por semana, ¿no te la como? ¿O no puede comer? No, yo particularmente no recomiendo. Porque hay que tratar de fomentar los buenos hábitos alimentarios. ¿Eso qué tiene de malo? ¿La harina? Todo. Bueno, el pan también tiene harina. Y bueno, pero hay que tratar de buscar los principios nutritivos para que las personas eviten enfermarse. Y así va a bajar la cantidad de gente que va a los hospitales, a los anotólogos. Pero perdóneme, cambiamos la dieta de todo el país porque acá comemos todos. Y para eso estamos nutricionistas, para cambiar la cabeza de la gente. Pero no cambia la dieta, cada vez se come más porquería del país. Y bueno, por eso creo que acá me convocan para tratar de modificar los hábitos alimentarios. Pero bueno, vamos a hacer una revolución. Vamos a hacer toda la comida, la gente está toda mal, toda le cae mal. Una vez por semana no le hace mal a nadie. No, Yolita, pero ¿sabes cuál es el tema? A ver, ¿sabes cuál es el tema? Es adictivo. Me parece que hay una cuestión, nosotros también tenemos como la función de reeducar a la gente y enseñarles lo que está bien y lo que está mal. Nosotros no somos autitos que cargamos el combustible, llenamos el tanque y funcionamos. Nosotros tenemos que llenar nuestra panza y alimentarnos. Porque nuestro alimento es nuestro combustible. No, no entiendo nada. No, bueno, mejora el cuerpo, nos alimenta el cerebro, los órganos vitales. Entonces, es importante destacar que por 15 pesos, 20 pesos, vos comes esta pizza y tal vez por esa plata vos te compras 2, 3 verduras con unas semillas y comes por la misma plata y comes sano. Está bien, pero es hasta de pizza, ¿qué tienes que ver? Pero vos decís que está mal de pizza. Hay que tener el alimento balanceado toda la vida. Esto no es balanceado. Ahí está, Yolita. Comer una vez con ensalada, con un poco rato. Yolita, esto no es balanceado, esto no alimenta, Reina. Si vos me decís que hay algún tipo de nutriente, pero acá hay una especialista que está diciendo que esto no alimenta en nada. Hagámosle caso a la gente que sabe. No, 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 espera, pero vos vas a hablar de las cosas. Porque Toby tiene síndrome de la hamburguesa barata, ¿viste? Cuando lo ponés haciendo lo de buena, cuando los 5 pesos es mala. No, Mau, yo no pienso. Acá estamos hablando de la pizza. Todas las pizzas que vos comés, lo que vos crees que es buena, y la que es mala, es mala. Perdón, no. Es mala. Empezó la licenciada su discurso diciendo que hay pizzas integrales con vegetales que alimentan mucho más que esto, Mauro. La gente no come pizzas integrales. La gente come la de morrón, la de fronfainada, es tan porquería como esta. No, pero perdón, hay un tema en la masa de la harina. Todas las pizzas son las porquerías. Hay harinas que vienen con aditamentos, que vienen fortificadas, que son de mejor calidad. Por algo existen los precios más caros y los precios más básicos. Hay que evaluar costo-beneficio. Lo barato sale caro. Queremos atacar a la holanda. No, pero ya yo la anda la adoro, por favor. No parece. He comido cosas de ella, pero déjenme ponerme hoy. La verdad, cuando te decís, esto yo no lo puedo recomendar. Vos lo lees. Vos lo comas, no lo comas. Tienes un apegamento. Bueno, tenés plata. Perdón. El que tiene plata que vaya y lo pague y lo haga. Pero no es eso, Joli, te estoy diciendo. Es para la gente que me lo tiene. Estoy diciendo. Bueno, esto es para la gente que quiere comer una pizza. Joli, ¿puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? No. Estás demonizando la información. Yo te estoy diciendo que por la misma plata podés comer bien. Es mentira que comer bien sale caro. No comas pizza, entonces. No comas pizza. Podés comer unas verduras, podés hacerte una sopa de verduras. Qué baratísima. Tenés que comer una pizza. 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 Mi amor, una cosa es la carne. Una cosa es la carne que alimenta. No grita, grita. ¿Qué otra cosa es esto que parece una masa, Joli? Somos nosotros los que le pedimos que traje la pizza. No, está bien. Nosotros le pedimos. Lo elegimos. Si vos le pedís que te hagan pizza, ella trae pizza. Pero la podemos criticar, la pizza. Esto no le inmedita, Joli. Mañana le digo que te hagan verduras y vas a comer mejor. Ahí está, pero entonces no digamos que si queremos comer barato o esto es para la gente de los estratos más bajos. Porque la gente de los estratos más bajos. Ayúdeme, licenciada. Pueden comer frutas, verduras. Totalmente de acuerdo. Eso te hace tan mal como la otra pizza. No. Es así, licenciada. Sí, seguro. No, no. Lo que está diciendo... Si vos te comés una pizza de morrones, como Fainá, y yo te va a caer como una pataneta igual que esta. Espera, te explíquese a ustedes. Lo integral es mejor que la harina. Sí, pero la gente no come integral, Alisa. ¿Cómo que no? La gente come la porquería de la pizzería y yo no la puedo decir. Los nutricionistas estamos para informar. Usted está para informar, pero la gente come porquería. Pero por eso mismo, si la gente me escucha a mí y no escucha lo que vos decís, se va a informar y va a alimentarse. Bueno, no me agreda, no me agreda. Vos tampoco sos palabra autorizada. No, no. Sí, Mauro, es palabra autorizada. Me refiero a la parte nutricional. Vos no sos palabra autorizada. Todavía nadie te conoce como revolución. Pero Mauro, perdón. No, espera, perdón, 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 perdón. Bueno, si me va a ofender, me levanto y me voy. Pará un cachito. Es muy simple. El problema es dejarme no manejar a mí. Pará un cachito porque si no estamos todos locos. Pero ¿qué es eso de ser conocido o no ser conocido? No, estamos todos locos. Se me va a escuchar a mí, se me va a escuchar a mí o yo no puedo mirar sobre la pizza. Mauro, está diciéndole con respeto. O vos crees que la pizza es una ciencia. No, Mauro. Pero no está escuchando. Le está diciendo con respeto que esta pizza no alimenta, Mauro. 8 menos 20. ¿Lleven las expensas, Carlos? Yo te voy a explicar lo que pasó con Alicia, que se acaba de ir. La gente adivinaba que se iba a ir. No, pero entendelo. No hagamos cara de mártir. Ella no puede decir, si me escuchan a mí, no te escuchan a vos. Obviamente que yo no soy un evolucionario en materia de comida, ni entiendo nada. Ahora, si vos venís a descalificar todo, porque hay muchos profesionales oscuros en la vida que creen que porque saben de un tema pueden descalificar al otro. Está bien. Todos sabemos que Yoli habla de comida barata, la podemos criticar, yo qué sé, para gente de bajo nivel adquisitivo. Ahora, la verdad que si vos me legás a mí, yo tengo 65 años, la gente come pizza de porquería toda la vida. Si vos me dices a mí que la revolución va a ser comida con harina negra y qué sé yo qué, debe haber tres tipos en la vida que van a comer así. Vamos a educarlo en 150 años. Ahora, descalificar todo lo otro, que no piensa como vos. Porque vos crees que toda la comida que hay es una porquería, es verdad. Toda la comida que hay en el aire es una porquería. Ahora, no lo vas a revolucionar en un programa de televisión como vos crees. No es que nosotros somos comunicadores de la comida y la gente va a cambiar los hábitos. Poné educadores. No, 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 que alguien venga a decir, lo que usted trae es una porquería y descalifica lo de Yoli. Eso no sirve. Eso es ser un mal profesional. No. ¿Vos crees que la gente no come pizza? ¿Cuántas pizzas come la gente? Mauro, a un profesional. No, mucho. Un montón de pizzas con morrones, con porquería. Está bien. Si vos crees que de un modesto programa de la mañana vas a cambiar la porquería. No, pero perdón, perdón. Hay fideos, perdón, hay fideos, perdón, hay fideos, hay diferentes marcas, hay fideos que vos te das cuenta, los ves que son oscuros porque están hechos con harinas que no son de alta calidad. No sé decirle, eso no te gusta ahora. Pero no es no me gusta. Pero no es descalificarla, Yolanda. Sí, no dijo que era malo ni una porquería la licenciada. Está poniendo en boca de ella cosas que ella no dijo. No, le voy a hacer mal, le voy a hacer mal. No. Y ella me dice que comer pizza con harina negra. Mauro, dijo que había harinas blancas. La gente no come eso. La verdad que la gente no come. Dijo la licenciada, dijo que había harinas blancas que venían fortificadas. Cuando yo lo aseguré, asintió con la cabeza. ¿Qué come la gente? ¿Qué pizza come la gente? La mayoría de la gente come. No, que no. Eso es lo que yo quiero decir. Están desfigurando la información. Una cosa es que la pizza esté bien hecha. Y otra cosa es que esté hecha con ingredientes de calidad. Es que alimenten. ¿Vos sos médico o no? No, pero acá viene un licenciado y usted la subestimó. Le dijo, vos, tu palabra no es autorizada porque no sos conocida. ¿Qué tiene que ver, Mauro? No, no, no. Porque la señora tú puede decirme, si no te escuchas vos, me escuchas a mí como si fuera con millones. Pero estudió para dar una devolución. Estudió no para denostar a la gente que vende a precios populares. Pero perdón, Mauro, no. Si yo voy al gimnasio y hago mal un ejercicio, y viene la persona que estudió el personal training y me dice, lo estás haciendo mal, yo no me tengo que enojar porque es desconocido. Porque lo estoy haciendo mal, tengo que tener la humildad de decir, vos sabés, te escucho y aprendo. No, 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 no. No, 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 no. Pero no dijo eso, eso lo está diciendo usted. No, no dijo, la pizza no es buena, esta pizza no es buena para enfermedades cardiovasculares, que una diabetes, me equivoco lo que digo. A diferencia de otras comidas, un segundo, a diferencia de otras comidas, en la pizza no hay mucho secreto, es agua, harina, levadura y algún conservante.